¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, acá en la institución lo que hacemos es, todos atendemos el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar. Y eso facilita mucho la vida de los chicos y de los padres, que no tienen que faltar al trabajo, que no tienen que ir de un lado a otro perdiendo mucho tiempo. Y esto, básicamente, se da, las malformaciones siempre atacan a las clases más bajas. Entonces, por lo tanto, también, al complicarse que la gente no puede trabajar, al complicarse las estadías en Buenos Aires, hace que la gente necesariamente abandone los tratamientos. Las malformaciones, básicamente, se dan en la clase baja, porque de acuerdo a estudios epidemiológicos, ¿sí? La malnutrición crónica o las condiciones de vida socialmente inaceptables llevan a que la gente, por ejemplo, no ingiere agua potable, está más sometida a contaminantes. Entonces, todo eso va haciendo una sumatoria, ¿sí? Porque esto no es, inclusive, genético. Esto es el medio ambiente el que aporta y contribuye para que se produjan estas malformaciones. Es decir, que si nosotros lográramos cambiar esto, poco a poco estaríamos haciendo prevención y lograríamos que baje el número de malformaciones. En principio, cualquier persona que tenga un niño con problemas de malformaciones, tumores o secuelas graves de accidentes o quemaduras, puede dirigirse a nuestra institución para la consulta y su eventual tratamiento. Nosotros acá tenemos todo el equipo interdisciplinario, inclusive un asistente social que evalúa la condición de cada familia para tratar de ser lo más justo posible con la repartición de las becas. Contamos con benefactores o padrinos, gente que se acerca a nuestra asociación de manera solidaria y adopta un niño para su tratamiento. Ustedes no saben lo importante que es que el niño reciba cirugías bien hechas y en tiempo para que estos tratamientos se acorten muchísimo y los costos sociales e inclusive el rechazo social que el niño tiene se evite. Bueno, varios conceptos importantísimos que me parece importante resaltar que decía el doctor recién. Primero, que existe este lugar donde se nuclean a todos los profesionales y los padres tienen la posibilidad de ser atendidos de manera interdisciplinaria y poder acortar los procesos que en general son muy pero muy difíciles. Porque no solamente uno tiene la carga del tratamiento, sino tiene la carga psicológica de enfrentar esta nueva realidad que tiene que empezar a enfrentar. Que se trata de tener un hijo o tener una hija con labio leporino. Y otra de las cosas también que me parece muy interesante es que hay una relación directa entre la alimentación y la malnutrición con el labio leporino. Con lo cual, si nosotros en este programa hablamos de prevención, definitivamente tenemos que resaltar y tenemos que insistir sobre que la alimentación, la falta de contaminantes, el agua potable son factores muy pero muy importantes, diría yo, esenciales para que esta enfermedad se reduzca al mínimo posible. Está acá Natalia Chaparro y su hijo Jan Ignacio, que han venido gentilmente a participar del programa y a contarnos su propia experiencia, que seguramente va a ser muy pero muy importante para aquellos que están viviendo posiblemente la misma situación. Claro. Y tienen que enfrentar desde el día cero esta nueva realidad que les toca vivir. ¿Cómo te va Natalia? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bueno, gracias a los dos. Juan Ignacio, ¿vos bien? Bien. Sí, yo te veo comodísimo la verdad, ¿eh? Muy cómodo, muy cómodo. En cualquier momento. Bueno, contanos cómo fue primero tu realidad y cómo fue tu proceso con el labio leporino. Fue difícil, o sea, yo tengo 35 años, en aquel momento mi mamá no sabía que yo iba a nacer con el labio leporino, pero se desayunó con esta realidad. Claro, sí. Cuando yo nací, bueno, ahí se enteró. Después, bueno, viendo, empezó a preguntar, a informarse y bueno, yo tuve la primera cirugía a los dos o tres meses del labio y después del paladar ya de grande. De grande. De muy grande, sí. Porque esto habitualmente es así, que el paladar, la cirugía se da años más tarde. No, actualmente el labio es, como te digo, dos o tres meses y antes del año se opera el paladar. Perfecto. Natalia, ¿y vos sabías que tenías una posibilidad de tener un hijo con labio leporino? No. 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 ¿Y esto también fue una sorpresa para vos? Sí, fue una sorpresa. Me enteré cuando tenía, estaba de cuatro meses de embarazo. Sí. Por una ecografía común y ahí me enteré que, bueno, que Juan iba a estar con fisura. Con fisura. Exacto. Está bien. Esto es importante. La tecnología le brinda a los padres la posibilidad de estar preparados frente a una situación que puede ser o no nueva. En el caso de Natalia no era nueva, sabía por su propia experiencia a lo que se iba a tener que someter. Que imagino yo que de todas maneras cuando se trata de un hijo da miedo, da temor y asusta. Y sí, y sí. Hasta los nueve meses que uno tiene y ve a su hijo, pasan muchas cosas por la cabeza. Pero al encontrar un lugar donde vos sabés que ahí lo vas a atender a tu hijo el día que nazca y te contiene en ese lugar, es como un poco más aliviado. Natalia, ¿a vos te ha condicionado el hecho de tener labio leporino? ¿Te ha condicionado en tu vida social? ¿Te ha condicionado en tu trabajo? ¿En las posibilidades que has tenido de poder encontrar un trabajo de una manera o de otra? Un poco te condiciona. Un poco te condiciona. Sí, sí. Porque es la primera... Impresión. Impresión, sí. Pero bueno, hay que seguir adelante. Me parece que es absolutamente poco notorio en el caso de ustedes. Nosotros veíamos imágenes de chiquitos que definitivamente se nota muchísimo, mucho más. En el caso de Juaní, o sea, perfectamente, de verdad, la diferencia es muy poca. Pero es importante hablar sobre esta limitación porque es donde uno tiene que trabajar, ¿no, Valeria? O sea, es lo más difícil del proceso, imagínate. Sí, pensaba en este caso la importancia de tu historia, cómo puede haberte ayudado o no, quizá para aceptar la de tu hijo, ¿no? Porque quizá hasta te ayudó a terminar de cerrar lo que a vos mismo te pasó en la vida. Exacto, sí. Porque uno no termina de elaborar lo que a uno le sucede y a veces vienen los hijos para ayudarnos a terminar de cerrar ciertas situaciones que no es fácil en la historia de uno. Porque uno los ve desde una aceptación diferente. Es el hijo de uno pase y pese a todo, digamos. Exactamente. Y este lugar de la fundación me parece fundamental porque quita problemas al problema, digamos. Que uno ya tiene muchos problemas cuando tiene un inconveniente de estas características a nivel social y sentirse contenidos y sentir que van a alivianar todos aquellos problemas que ya de hecho podemos llegar a tener de ir especialista en especialista, de turno en turno. Realmente es fundamental para lo anímico también. Exacto. ¿Vos cuál era tu principal miedo cuando pensabas en Juan Ignacio, Natalia? ¿Y cómo le iban a aceptar los demás? ¿Cómo el carácter si iba a ser introvertido o no? Me parece que esos miedos se sanaron enseguida porque el tipo tiene una personalidad vasallante. Sí, sí. ¿Y a vos qué es lo que más te asustaba de la idea de ser un poquitito diferente a tus compañeros? ¿Algo en particular, Juani, o no? No. No, no. Impresionante. Impresionante. Pues digo, ¿cómo la aceptación? Y creo yo que en esto debes haber jugado un papel muy importante porque cuando los chicos tienen la posibilidad de identificarse con quien más aman, que son sus padres, la vida es mucho más fácil, ¿no? Obvio. Sí, sí, es así. O sea, por ahí no para vos, pero para él lo fue y se nota en su experiencia. ¿Vos sentiste algún tipo de limitación para con él? Él, verbalmente parece que no la tiene, pero digo, ¿vos la sentiste en algún punto? No, no, él es una persona muy independiente, se defiende, explica lo que tiene, lo que le pasó, él sabe muy bien lo que, con qué nació, así que él... ¿Y el proceso ha sido largo? Digamos, ¿él ha tenido que someterse a varias cirugías o solamente a una? ¿Cómo es el proceso? No, fue dos cirugías. ¿Dos cirugías? Dos cirugías, sí. Como te digo, antes del año, la segunda. Y así que, pero bien. ¿Y tiene que someterse a una tercera o ya está? Y eso van a ir evaluando los médicos, ¿sí? Por el momento no, estamos bien, él está bien en el colegio, este... Y habla muy bien. Habla muy bien, se expresa muy bien, así que por el momento no hace falta. Porque, como decía Valeria al principio del programa, posiblemente, más allá de lo estético, que pasa a ser un detalle, el principal problema que puede tener esta patología es el habla, es la manera con la cual uno se comunica y de expresión, ¿no? Entonces, cuando estás al lado de este inconveniente, bueno, la cosa del panorama es muchísimo mejor. Sí, y tener dificultades para emitir nuestra expresión no quiere decir que estamos limitados para expresarnos. Totalmente. Tenemos que encontrar otras maneras y otros mecanismos para poder hacerlo, porque no porque no podamos verbalizar bien, estamos nos sintiendo bien. Claro. Entonces, hay una malformación en la boca, no en todos nosotros. Entonces, tiene que limitarse a eso y resolver eso para que podamos realmente encarar la vida, como él nos está mostrando hoy como un gran ejemplo, de que se puede con esto y él no se siente diferente, él tiene algo diferente estéticamente en su cara. Juan, ¿y vos qué querés ser cuando seas grande? No sé. No sabes todavía. ¿En qué grado estás? ¿Segundo grado? Tercero. ¿Tercero ya? Ah, ¿sos el más grande del tercer grado? No. ¿El más chico? ¿El del medio? No. El ante. El ante. Más grande. El ante más grande. ¿Te das cuenta? No le invoqué ni una. Tenemos mensajes, escuchamos. Mabel, de Florencio Varela, dice, tengo que hacerme un conducto y me recomiendan ponerme una corona. ¿Esto es correcto? Ezequiel. Sí, es correcto. Muchas veces cuando hay una caries muy, muy profunda, lo que se hace es un conducto que se va eliminando lo que es la inervación y después se pone una corona que es lo que va a permitir la correcta masticación. Roberto, ¿otro mensaje? Yami, la de Ramos Mejía, tengo un tic o una costumbre, la de comerme la piel interna de la boca. ¿Qué puede pasar? Eso genera un traumatismo crónico en el sector que puede terminar generando una cicatriz o a veces lo que se llama una leucoplasia, que es una... Se pone blanca la mucosa en el lugar donde hay traumatismo permanente y habitualmente eso no degenera en ninguna cosa maligna, pero puede llegar a ser molesto y hay que tratar de evitar el traumatismo. Por eso a veces pasa con los dientes, a veces pasa cuando uno se muerde el borde interno de la mejilla. Así que hay que tratar de evitarlo. Bueno, por último, para cerrar y despedir a Natalia y Juan Ignacio que tan valientemente han venido aquí al programa hoy, me gustaría, Natalia, que si les querés decir algo a posiblemente muchas mamás que están en su casa y que están enfrentando esta misma realidad que vos, primero que por ahí no conocen la posibilidad de que existe esta fundación donde a uno lo tratan de manera conjunta por varios doctores, sino, ¿qué consejo les darías como mamá para que ayuden a su hijo de la mejor manera posible? Bueno, obviamente es difícil al principio, pero principalmente es llevarlo lo más pronto a la asociación. En principio que es muy importante, cuanto más rápido tengan los tratamientos, mejores son los resultados. Y bueno, hay mucha constancia, mucha constancia, porque hay cirugías, hay tratamientos, pero que no hay que abandonarlos. Y hay que seguir yendo, esto no es un proceso que se termina solamente con la cirugía. No, 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 hay otras cosas más. Ahí está la fonoviología, la odontología, ortodoncia. Hay mucho por hacer. Y esa es la buena noticia, que siempre hay mucho por hacer. Yo que los cinco, señor, gracias, ¿eh? Gracias por haber venido. No, gracias a vos, Dolores. Gracias, Natalia, un placer. Bueno, te recordamos antes de irnos a la pausa que es muy, pero muy importante vacunarnos. ¿Cuál es la vacuna que corresponde a los 11 años, que ya te va a tocar? ¿Cuál es? A los 11 años, Juan Ignacio, iniciaron a completar los esquemas de la vacuna contra la hepatitis B y de la vacuna triple viral y el refuerzo de la vacuna triple bacteriana celular. Bueno, hacemos una pequeña pausa en Médicos por Naturaleza. En un ratito nada más volvemos y estaremos respondiendo muchos, pero muchos mensajes. ¿Cuáles son nuestros teléfonos, Roberto? 4535 0705 4535 0706 con el 011 para lo que llaman desde el interior. Ya venimos, no te vayas. ¿Sabías que, en la mayoría de los casos, no se sabe por qué el desarrollo del labio y el paladar no se termina adecuadamente? Existen factores de predisposición, como la raza y el sexo. Es más común en asiáticos y es un poco menos habitual en los blancos. Y casi no ocurre en la raza negra. Las mujeres parecen ser más afectadas que los hombres. Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será. Estoy mirando como esas viejas ilusiones pasando la muralla se hacen realidad. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer. ¡Suscríbete al canal!